Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno. Estoy todavía acá en el sur de Florida, cerca de Fort Lauderdale, un poquito más al norte de Fort Lauderdale. Te lo vimos López, Brooklyn López. Se suponía que Brooklyn López se iba a enfrentar próximamente. Su próxima pelea sería ante el campeón de la FIB. Recuerden que López es campeón de la Centro Cuarenta Libras de la OMB. En una pelea unificatoria se suponía que iba a enfrentar López a su bien Matías. Sería su próximo combate, pero ahora informes, informes serios, fuentes serias, tan serias como la gente de ESPN. Nos indican que el tío Fimo López, Brooklyn López, se estará enfrentando a Jemaine Ortiz. Están finalizando los detalles, ultimando los detalles para una pelea que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero allá en Las Vegas. De acuerdo a ESPN López, campeón de las 140 libras de la Organización Mundial del Boxeo, en un combate que se va a estar llevando tres días antes, solamente tres días antes del próximo Super Bowl. El próximo Super Bowl que se va a llevar a cabo precisamente allá en Las Vegas. Entonces se supone que el ganador de esa pelea va a pelear entonces contra Subriel Matías. Así se espera que sea. Obviamente, Tío Fimo López, Brooklyn López. López tiene 19 y 1 con 13 victorias por la vía del cloroformo. Tiene 26 años. Jemaine Ortiz, este hombre solamente ha perdido una pelea. Fue precisamente ante Lomachenko. El perdido ante Lomachenko en el año pasado. Creo que fue en octubre del año pasado por allá. Tiene marca de 17-1 y 1 con 8 victorias por la vía del cloroformo. No es que le pese mucho la mano. No creo que le pese tanto. 27 años. Este hombre es de Massachusetts. Efectivamente esta pelea fue en octubre. Él aparentemente es un buen boxeador pero que se queda sin gasolina. Se queda sin gasolina y esto obviamente puede resultar muy peligroso. Específicamente a ante peleadores de alto nivel como los Lomachenko, los Heini, los Tío Fimo López. López entonces en este combate que en realidad sería una pelea de preparación. López viene de ganarle el año pasado, este año perdón, a Taylor. Y entonces se estaría enfrentando nuevamente ahora a este señor Jemaine Ortiz. Para una pelea que puede ser, sería supuestamente de preparación. Estaba leyendo en otro lugar por acá que aparentemente esta pelea se la habían ofrecido a José Ramírez. El ex campeón de la 140, de la OMB y del Consejo Mundial del Consejo también. Pero José Ramírez dijo que no. Dijo que no. Y este José Ramírez es ya un reincidente en no aceptar peleas cuando se las ofrecen. Y digo que no quería pelear y entonces el que la está aceptando ahora es Ortiz. Para entonces enfrentarse a Teofimo López sería en febrero. No me entusiasma esta pelea. No me entusiasma en absoluto esta pelea para nada. Lo esperaba era ver directamente a Teofimo López. ¡Ey, eh, Brookie López! Antes, Subriel Matías. Subriel Matías le pese a la mano. 21 con 20 victorias por la vida del Corfo. Esa es la pelea que yo quiero ver. Esa es la pelea que yo quiero ver directamente. No, o a Teofimo contra Heini. Pero no, no ante Ortiz esta pelea. No me entusiasma. Ha estado lloviendo y con mucha brisa este fin de semana acá en el Sur de Florida. Aurelio Moreno, gracias.